Les llamo muchísimas gracias a todos. Antes que todo tenés una remera. Sí, tengo la remera que hoy, que ayer, la... Mostrala, mostrala en cámara. ...por la cancha, que te iba a decir. Quiero agradecer a todos los jugadores que tomaron la decisión de ponérsela, porque esto es una cosa que le habían prohibido, y ellos como ciudadanos, como personas, tomaron la decisión de poder... Yo vi varios equipos saliendo de la cancha, sí. Les llamo muchísimas gracias. Bien. Pasaron, decíamos, tres días, ¿no? Tres días, tres años, para mí... ¿Tres años pasaron perdidos? Para mí es larguísimo esto. Cada segundo, cada minuto, no quiero que pase el tiempo. Quisiera que me pare en el reloj, porque es terrible, es terrible. Contanos qué hicieron después que el último adiós a tu padre en el cementerio. Después, ¿qué hicieron ustedes? Después del último adiós, con mis primos, con mis cuatro primos, que sufrieron lo mismo que yo, la pérdida de su padre. Te di justicia nada más. El caso es diferente, cada uno, lo único que queremos es justicia. Es muy triste lo que yo tengo que estar acá. Mi papá no hubiese querido que pase esto, ni nadie de mi familia hubiese querido que yo esté acá hoy. Yo soy un trabajador, un laburante, que hoy tendría que estar viajando arriba de un camión, y no lo estoy. Tengo que estar acá. Y pidiendo justicia para todos. Yo a mi papá no tengo mamá y no me lo van a devolver. Yo quiero que el día de mañana no te pase a vos, no le pase a él, no te pase a tus hijos, a nadie. Hay que tener un... Leyes, que las leyes se cumplan, que los fiscales, los jueces, hagan cumplir las leyes, nada más. Es... Es corto lo que nosotros pedimos. Y es justo, es demasiado justo. Que alguien me dé una solución rápida. No hay que esperar dos meses para esto. Facundo, antes que te sucediera esta desgracia, ¿cómo veías vos el tema de la seguridad? ¿Cómo la vivían en tu casa? Terrible. Todos los días. En menos de una semana en casa ya se habían llevado tres autos. Ni cien metros de diferencia. O sea que el barrio estaba realmente... Sí, pero no dejaba de ser el robo... El robo va a haber toda la vida. Sí. Toda la vida va a haber drogadito, va a haber robo y va a haber puta. Disculpame si la palabra está prohibida, yo ya pido disculpas. Prostituta, ¿puedes decir? Prostituta, bueno. Toda la vida lo va a haber hecho. Pero antiguamente se manejaba un código uno en la calle. El que estaba acostumbrado hasta la calle tenía un código. Esta gente no tiene un código de trabajo. No tiene un código. Y vos te... Yo no puse resistencia cuando se llevaban el auto. No, vos... Yo lo único que decidí es bajar a mi hermano. Lo que mismo que te hubiese pasado a vos, sí. El que se llevaban era tu hijo. Sí, sí, claro. Lo más lógico, ¿no? Uno pide bajar a mi hermano, nada más. Listo, ahí él... ¿Vos llegaste a dialogar? Sí, sí, sí. Yo tuve un diálogo con el chorro. O sea que vos lo podés reconocer. Eh... No sé si reconocer porque en ese momento se tiraron... Yo lo único que miré era... Hice así y quería bajar al nene, ¿me entiendes? ¿Y pudiste bajarlo? Quise bajar al nene, claro. Y eso es lo que pasó, ¿viste? Papá no vio que yo bajé al nene. Papá escuchó el grito mío y yo decía, déjame bajar al nene, déjame bajar al nene. ¿Lo bajás a Tobías y cuando empiezan a disparar contra tu padre, vos estás tirado en el piso? Yo me escondí abajo de un auto con Tobías. ¿Cuál tu preocupación era Tobías? Mi primer instinto fue tirarme al piso porque ya él enseguida nos tiró un tiro. Un pibe que baja y tira una pistola para atrás, tira la corredera de una pistola para atrás, como me dijo el comisario, ya vas a matarte. Y yo ya en ese enterín lo único que hice fue cubrirme, como todo, ¿no? Lo primero es cuerpo-tierra. Me tiraba bajo un auto con Tobías y él no nos vio a nosotros dos. Mi papá para mí no nos vio a nosotros dos. No nos vio a nosotros dos. Y ahí escuché, 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 escuché. ¿Entendés? Es triste. Yo esto no lo quisiera volver a repetir porque es gravísimo. Para mí, yo todavía no hice el duelo de mi papá. No hice el duelo. ¿Cómo está tu hermanito? ¿Cómo está Tobías? Sí, como estaría un chico de cinco años. Él pregunta cuando viene a papi y se pone a llorar. Y papi, papi, ¿por qué no viene? Y bueno, acostumbrado al viaje de papá o que papá salía, le dijimos que bueno, papá estaba de viaje, que venía, pero él sintió todo, no lo conformamos. Él nos ve bien y nos ve mal y no quiere atreverse a preguntar realmente lo que le pasó. Le dijimos que bueno, que a papá le iría un chorro, que estaba grave, que había que rezar nada más. Y él reza. ¿Y él reza? Él reza por papá. ¿Son todos creyentes en tu familia? Sí. Sí, creemos. Y por eso nos pasan las cosas, porque si mi papá no hubiese creído en nadie, mi papá estaría acá. Claro. A ver, tu familia, ¿era tu papá, tu mamá? Mi papá, una familia tipo, nosotros tres. Carla, vos y Tobías. Y Tobías, bueno, cada uno. Y después, es muy grande la familia, porque hay muchos primos y primas. Sí, típica familia de Tano. Y muy unida, yo siempre. ¿Y tu abuelo vivía cerca en lo mismo lugar? Sí, sí, él vivía, no relativamente cerca, pero vivía, por ahí no más, por el barrio. Porque vos sabés que, después del fárrago de la noticia, del jueves, del miércoles a la noche, jueves a la madrugada, jueves a la mañana, nos preguntábamos los periodistas, bueno, ¿por qué había tenido tanto impacto el caso de tu padre? Y la única respuesta en la que coincidimos todos es por el dolor que ustedes sienten y que nos transmitieron a todos, sobre todo a tu abuelo. Tu abuelo habló unos minutos con los periodistas. Papá era sagrado. Papá era nuestro Dios. Venía Dios y venía papá abajo, tanto para mí como para mi abuelo. Que te hable papá, usted no va a poder escucharlo, pero escuchar la voz de papá era, para nosotros era escuchar la voz de Dios. ¿Qué querés que te diga? Un laburante, un luchador, ¿no? Vos contabas cómo se levantó del 2001 después de la crisis, ¿no? De todas las niñas, todos los días. ¿Que perdió su camión? Perdió todo, todo. Nosotros, no te quiero decir, comprábamos una bolsa de arroz de 20 kilos y comíamos toda la semana. Es re triste. Perdón. Es re triste.